Buen día, son las 6.46 de la mañana, me he levantado a las 6.30 y estoy aquí trabajando, estoy súper dormida, de hecho no me he dado ni la cara, no me he hecho ni el café porque es tan pronto, que vine directamente a editar. Me he levantado tan pronto porque tengo un montón de cosas pendientes por hacer, tengo que hacer un trabajo de la uni bastante largo, entonces hoy me he levantado así súper súper pronto para quitarme todo de encima, porque ya he estado muy agobiada y cuando estoy así agobiada, me cuesta mucho disfrutar de los momentos libres y de todo en general, entonces prefiero sacármelo y todo de encima, así puedo, ojalá me dé tiempo y ya estaré un poco más chido durante la semana y poder centrarme más en hacer Vlogmas y no fallar ningún día más, que no me apetece, aparte de Navidad ya sí que, supongo que sí que nos viene. Estoy muy dormida, pero bueno, bienvenidas al Vlogmas, empezamos día. La ocasión ha hecho un desastre, pero ordenaré después. Primero quiero acabar todo lo de trabajo, por cierto, son las ocho y media de la mañana, llevo ya unas horitas y ya tengo el Vlogmas de hoy ready y ahora me voy a poner con lo de la uni, pero he hecho un parón para dar clases de desayunar a los gaturris y también para hacerme el café, que aún no lo he hecho, porque era muy pronto, pero ahora ya sí que lo voy necesitando. Lo de ordenar lo voy a dejar para más tarde, cuando ya lo acabe todo, que por cierto, hoy voy a ir a comer con mi hermano que viene de Arabia Saudita, que él vive en Arabia Saudita y ha venido por Navidad y hoy vamos a comer juntos con mi madre también, así que no hacemos eso. ¿Quién quiere comer? Primero los bebés y ahora mi casa. Actualización un poco del día, son las dos de la tarde, aún no estoy haciendo lo de la uni, o sea, llevo toda la mañana haciendo el trabajo de la uni. También he estado grabando una campaña que tenía que hacer y ahora ya voy a ducharme porque a las tres hemos quedado para comer con mi family y no me va a dar tiempo a arreglarme si no. Así que me queda solo un ejercicio del trabajo de la uni, pero justamente este ejercicio es como bastante matemático y yo, por si no sabéis, soy la peor persona en matemáticas, o sea, se me da muy mal, o sea, yo veo números y de pronto los mezclos confundo. Yo a día de hoy sigo sumando con los deditos, de verdad que no soy nada, nada de números, soy muy de letras. Así que voy a aprovechar que hoy congo con mi hermano para que me ayude a hacerlo porque mi hermano es súper mega ultra listo. Para él esto va a ser una chorrada, así que voy a decirle que me ayude. Es que son cosas de fórmulas matemáticas que yo, de verdad, o sea, no sé hacer. Porque no sé si os lo he contado alguna vez, pero tengo como un gap educativo a nivel matemático. Porque yo hice la ESO hasta tercero en un instituto, me cambié de tercero a cuarto a otro nuevo. Entonces, como me cambié en medio de la ESO, hay algunos temarios que no he hecho nunca en mi vida porque justamente en mi cole los hacíamos en cuarto, pero en el cole al que fui ya los habían hecho en tercero. Entonces llegué y ya habían hecho cosas que yo no había hecho. En fin, eso y que además las mates siempre se me han dado mal y como que hubo un año que desistí muchísimo de las matemáticas y a partir de ahí ya empecé a suspenderlas siempre. También hubo un año en la ESO en segundo. Ay, mi madre me llama. Pues eso, que hay algún temario que no hicimos porque hubo un año en segundo de la ESO o así que de pronto un profe mío de matemáticas como que faltó mucho tiempo y nos hacía hacer sus exámenes online. Entonces, bueno, total, no me robas con ese tema. Me tengo que duchar porque me he puesto una mascarilla y se me ha quedado todo el pelo, todo lo de aquí pegajosísimo, así que me voy a duchar entera. Y estoy súper cao de haberme levantado pronto. Siento que llevo 40.000 horas delante del ordenador y no puedo más. Así que voy a hacer una ducha de esas que te cargan las pilas. Me pongo guapa y nos vamos. Y hoy ya no voy a trabajar más. Y no me acordaba, pero esta noche tenemos un evento, una primera de una peli de miedo, así que a ver qué onda. Son las 3 de la tarde, ya hemos ordenado y limpiado toda la casa. Yo me he duchado. Me he puesto el chándal este súper cómodo para estar por casa porque al final comemos aquí en casa. ¿Por qué? Para ir a un restaurante era como muy tarde y la cocina suele cerrar a las 3, 4 y ya son las 3 y aún no han llegado. O sea que más cómodo aquí en casa, así que ahora van a venir todos. Y me ha dado tiempo de ordenarlo y limpiarlo todo. Mirad qué bien está. Me da una paz que la casa esté así, de perfecta. Solo lo único que nos falta, que sí que está fatal, es tema ropa sucia. Y también mi despacho, mi estudio está hecho un caos porque hay demasiadas cosas que tengo que ordenar. Como vamos a cerrar las puertas y no se va a ver, no pasa nada. Tú, ¿qué te cuentas? Estoy cansada. Óscar ha estado toda la mañana trabajando, acaba de llegar. Para comer creo que pediremos algo porque yo ya le he hecho de madre que si lo hacíamos en mi casa, la condición era que no quería cocinar porque me daba mucha pereza. Además que tampoco nos da tiempo, que si nos fuimos a cocinar comeremos a las 5 de la tarde. Pedimos algo así rapidito y ya está. Es perfecto porque como mi hermana va a venir a casa, me va a ayudar a hacer el trabajo de la uni, que lo tengo ahí en el ordenador, se va a hacer perfecto. No puede venir el mejor día mi hermano. Sí, sí. Estoy casadeta. Es que me he levantado muy pronto y siento que son las 9 de la noche ya. Yo tengo mucho sueño. Yo también. Voy a descansar. Estamos yendo camino hacia el cine. Hemos estado hasta ahora en la comida familiar. O sea, hasta las 7 y media que son ahora. ¿Son las 7 y media? Sí, un poco más. Con la familia, reencuentro con mi hermano, me ayudo a hacer el trabajo de la uni, o sea que ya lo tengo acabado, solo tengo que entregarlo. Y la verdad es que ha sido muy guay. Este año me apetece la Navidad y me apetece como reencontrarme con la familia y más con mi hermano que está afuera. Y vamos a ver una peli de miedo que se llama... No me acuerdo. No lo sé. Es una premiere de una peli de miedo de una monja. Me encanta el cine de terror, así que a ver qué onda. Me voy a sufrir. Let's go. Vamos totalmente en pijaja porque el cine se va así. Sí. Y punto. Estoy muy feliz para hacer la peli de miedo. A ver. Esta película... Pinta miedosa, ¿vale? ¿Tú quieres escuchar rápido? Yo sí. ¿Os dan miedo? Por favor, pero qué sé. Esto parece que esté poseído. Esto parece que da la peli de las pelis. Acabamos de volver a casa del cine. Son las 10 de la noche. Estoy súper cao. Hoy me he levantado muy pronto y me están pasando factura a esta hora. Además, siento que llevo un día como muy acelerado. Y que no he tenido como ningún ratito así chill. Y siempre que me pasa esto, como que acabo el día muy saturada. Y necesito como un momento de relax. Que suele ser pues cuando me desmaquillo y cuando me hago el skincare por la noche. O sea, ahora. Es como que este momento me ayuda también a acabar el día estando presente conmigo misma. La peli da bastante mal rollo, así que ahora me apetece ver algo de Rixa o algo así. Siempre me pasa que cuando veo una peli de miedo, me encantan las pelis de miedo, pero luego tengo que ver sí o sí algo como de buen rollo. Porque si no me quedo con muy mal cuerpo. Aunque creo que me voy a dormir súper rápido hoy. Bueno, no digo nada porque los días que pasa esto de que no he dormido casi nada y pienso que voy a dormir un montón. Luego tengo insomnio. Por algún motivo que desconozco. Así que mejor no digo nada para no agafarla. Ayer me hice las pequitas, pero no se me quedaron. No sé por qué. A veces no se quedan y a veces son un poco random. Y hoy me da como pereza. Un poco de spray. Que os juro que oler bien para irme a dormir me relaja un montón y me ayuda a dormir mejor. Y bueno, con estas pintas de joyas longas por aquí porque estoy súper caos. Nos vemos mañana en el siguiente. Chau. Chau.